Bueno, es una cuestión estrictamente de competencia de quienes son los dueños del Bernabéu, lógicamente del Real Madrid, también es una cuestión de competencia municipal. Lo cierto es que se ha tomado la decisión en aras a una mejor insonorización y que no haya problemas y en un futuro ver si se pueden retomar. Y lo importante para nosotros son los consumidores que tenían compradas esas entradas. Esas entradas se les va a devolver el dinero y en caso de que haya algún tipo de conflicto, para eso están nuestras oficinas de protección al consumidor. Hay más allá de entradas, porque hay mucha gente que había planeado compra de billetes, hoteles, porque coincidía con las navidades para venir a esos conciertos, pero claro, todos esos gastos no sé dónde van a ir a parar. Bueno, esos gastos han dicho que podrán pedir daños y perjuicios, con lo cual supongo que lo tendrán todo ello contemplado. Las empresas como el Real Madrid y las empresas que estaban detrás también de los conciertos, todas estas cuestiones antes de tomar la decisión, hacen una cuantificación del coste y saben lo que les va a suponer.